Manuel Somoza, muy buenos días, ayer quedó pendiente el tema del apoyo que un paquete de apoyo que dio a conocer Europa, pero también otro, otro en Estados Unidos, y si te parece después de ello, hablamos de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace algunos minutos mencionó sobre una propuesta de reforma de pensiones para México. Manuel, qué gusto saludarte. Adelante. El gusto es mío, Tania, buenos días. Pues sí, en Europa finalmente se creó un fondo de apoyo de setecientos cincuenta mil millones de euros, de los cuales el cincuenta y nueve por ciento era en subsidios a los países más necesitados, y el resto del porcentaje serán préstamos baratos para para los mismos, finalmente se logró este acuerdo, y esto, bueno, pues fue lo que alentó a las bolsas en Europa el día de ayer. En Estados Unidos se está negociando un paquete entre republicanos y demócratas por un trillón de dólares, los demócratas quisieran que fuera más, ellos están pidiendo casi tres, los republicanos están plantados en uno, todavía no hay acuerdo, y yo creo que esto no lo vamos a ver, sino hasta finales de la semana entrante, pero seguramente habrá un paquete, lo más seguro es que sea una cantidad intermedia, a lo mejor, uno punto cinco trillones de dólares, que sería, bueno, pues nuevamente un paquete muy muy importante para ayudar a los ciudadanos norteamericanos a paliar la crisis. Claro. En otras cosas, lo que más preocupa ahora en los mercados es el conflicto de Estados Unidos con China, donde Estados Unidos se expulsó a todo el consulado chino que tenía, este, su sede en Houston. Este es el confrontamiento diplomático más importante del década, no se sabe bien a bien las razones, aparentemente son temas de protección de propiedad intelectual, pero bueno, lo que sí es cierto es que se está escalando mucho la problemática política entre los dos, los dos grandes naciones, la número uno que Estados Unidos y la número dos que Chile. El peso amanece ligeramente mejor, está cotizando a niveles de veintidós treinta, las bolsas en Asia y en Europa están negativas y en Estados Unidos están ligeramente positivas, pero muy muy poquito, yo creo que hoy va a ser un día difícil en los mercados. Los reportes corporativos que se han estado recibiendo han sido ligeramente mejor a los estimados, o sea, que ese es un comentario el día de hoy. Bueno, pues estamos atentos y esto de la propuesta de reforma ya la revisaremos y mañana la platicamos a profundidad, ¿te parece? La reforma es importante, es ambiciosa, aparentemente está consensada con con el sector privado y implicará mayores aportaciones tanto del gobierno, pero sobre todo de los patrones a los planes de pensiones que se reduce la edad mínima de pensión de veinticinco a quince años, o sea que es interesante mañana lo explicamos a más detalle. Claro que sí, por supuesto. Manuel Somoza, como siempre, muchas gracias y buen día. Gracias a ti, por ver el video.